Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya ven, yo soy así Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante fiel, siempre es pena de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante fiel, siempre es pena de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Loca, loca, loca